Es tiempo de hablar, de abordar noticias mucho más amables y de conocer la historia de Pulmoncito. Es un personaje capitalino que se dedica a alentar a los ciclistas en su recorrido, a darles ese último aliento de fuerza con sus palabras y también con la venta de sus jugos. María Fernanda, por favor, cuéntenos de quién se trata. Lina, 6 y 36 de la mañana y yo sigo en mi recorrido, esto la verdad no es fácil, admiración total, mi ritmo ha sido bueno. Y yo voy por aquí llegando y escuchen ustedes, tengo un alentador, un especial, escuchémoslo en rato. A grandes, a gigantes, una damita, una gigante, acaba de sacar a cada último Pulmoncito, porque esto es Colombia, damita. Hola, damita, buenas días. Pulmoncito, es mi Pulmoncito, lo dejé allá en la séptima, pero si no, pues este recorrido. No, se emociona ver a una estrella, una gigante, hoy viene City, venía la damita, yo le dije que venía grande, que era una damita, una gigante y me emocionó. Oiga, Pulmoncito, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá. Antes de entrevistarlos, venga, yo le voy a pedir el favor aquí, de verdad, que me tenga mi bicicleta y me voy a acercar. De hecho, a un ciclista que nos acompaña a esta hora de la mañana, vamos a voltearnos por aquí, le voy a pedir a nuestro camarógrafo. Que lo logre, porque nos toca con este micrófono. ¿Su nombre cómo es? Mi nombre es Dubián Jerez. Bueno, ¿qué representa Pulmoncito para ustedes? No, es una motivación cuando uno ya viene faltando 700 metros para llegar al alto de patios, uno se inspira, o sea, da voz de fuerza, de aliento, sirve mucho, ¿quién lo creyera? Pero uno se motiva, uno dice, bueno, ya me falta nada. ¿Qué escuchan ustedes? ¿Cuáles son esas palabras de aliento? Último, Pulmoncito, vamos, que ya vamos a llegar, eso es ánimo, porque uno ya se fortalece, uno aquí ya, como tú hubiese, tiene que no puede más. Ha sido entonces un personaje que se ha tomado y se ha llevado el corazón de ustedes como ciclistas. Claro, de todo el mundo, ya es algo muy representativo para el ciclismo bogotano, especialmente para este puerto tan insignia de la capital. Y es que ahí lo estamos viendo, gracias por tu testimonio, ahí lo estamos viendo en acción. Él desde un temblano, desde las 6 en punto de la mañana, se ubica, aquí estamos, a 700 metros de llegar, y esa es la frase de él, a 700 metros rápido, que es un último pulmoncito. Entonces, ¿y hace cuánto Juan, que es un hombre verdadero, se dedica a esto? Tres años y medio, más o menos, la pandemia. Yo era guarda de seguridad, trabajaba detrás de la transportadora, con perros también, era aquí a Canino. Un episodio en el 2009 me frustró lo que yo de verdad lo que quería hacer. Uno oído, no oigo, una esquirla de granada me levantó. Pues yo quería, siempre mi patrio, siempre he sido muy patriótico, eso sí, de verdad. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? Que además, el hecho de apoyar a los ciclistas, tanto profesionales, porque además, a este punto, aquí donde estamos nosotros, han llegado grandes figuras del ciclismo como Rigo, ¿o no? Sí, sí, señora, ha llegado Nairon, pasó por acá, han pasado muchos profesionales. Profesionales, mire, acá va de llegar un profesional, Alonso. Vamos a saludarlo también, venga, lo saludamos. Venga, saludamos a un ciclista. Buenos días, Alonso, mucho gusto. María Fernanda, placer saludarlo, bienvenido arriba a Bogotá, en vivo y en directo. Ciclista profesional, ¿qué representa Pulmoncito para ustedes? Pues, Pulmoncito representa algo muy bonito, que es el aliento. Sí, no importa que vayas de primero, que vayas de medio, que vayas de último, siempre va a haber un aliento, una fuerza y el solo ver a este monstruo, pues, es algo gratificante, algo que te da más fuerzas de bajar un piñón y forzar un poquito más. Y bien, usted acá llega a este punto, se toma un buen juguito, un buen salpicón, ya descansadito. Siempre venimos aquí para saludarlo, para hidratarnos, para alimentarnos de una forma tanto espiritual como físicamente, una gran persona. Porque les doy muchas bendiciones y los abrazo y les digo que los quiero, que no los voy a recibir como los reciben en la metalpa, sino les digo, ¿cómo, cuánto fue? ¿Cómo corrió? ¿Cómo lo hizo? Uy, su ciclista me agrada. Esa es una conexión increíble, lo dejamos para que se recupere, se tome su cintico, gracias. Y le digo, uy, ¿de dónde compré estos guantes? Y no, los compré, yo me compré unos mejores. ¿A cuánto subió? ¿No? A 30. Y yo le digo, vomito a 31, porque yo también subo. Eso le iba a contar, venga, y seguimos contándole a los celebrantes. Apoyar a los ciclistas, entonces, para usted también se ha convertido en una motivación para practicar el deporte. Cuéntame un poquito acerca de eso. No, pues he visto que viene gente sin un pie, gente que tiene 70 años, que todos los días vienen, que madrugan a las 5 de la mañana y se van para sus oficinas. Pero cuando yo veo una cicla así como la de él, un señor que es todo humilde con una pilorela, aunque vale la que le llevaron al papá. No puede ser ellos que las limitaciones definitivamente son mentales. Entonces, usted me contaba hace unos minutos que se está preparando para una carrera. Sí, también, quiero sentir, el año pasado fui y quiero sentir lo mismo que sienten los deportistas. El año pasado fui, duré 7 horas y media, no había entrenado nada. Yo iba a la panadería por los roscones en una cicla así y me creía el supersayari. Cuando supe que era correr 80 kilómetros, eso me salieron hematomas, 8 horas diarias lo que corre un deportista haciendo esto. Bueno, pero ya usted está preparado entonces para su próxima carrera. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Venga, Pulmoncito, vamos a tomarnos el juguito porque el recorrido no fue en vano. Yo vine por mi recompensa. Aquí está su esposa que también lo acompaña en la labor rápidamente, Pulmoncito. Un último, una última palabra de aliento para nuestros televidentes y para todos los hicistas que nos han hecho ahora. Hacer grandes, acertir a las personas sin nada a cambio. Hacer Colombia, transmitir cosas buenas sin recibir nada a cambio. Que vivir el día a día y ser grandes personas como los colombianos que somos. Aquí tenemos camiseta de la Selección Colomito. En esta gran compañía de Pulmoncito llegan los hicistas a esta hora de la mañana. Una invitación para que lleguen a este punto, a 700 metros en la vía La Calera, en el sector de Patios. Con este gran personaje de Bogotá, nosotros por el momento los dejamos con muchas más noticias. En Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Venga, yo le recibo el juguito mientras tanto. Gracias. Gracias.